Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro y me las veo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, perna y hasta el alma no te suena un beso al alma Y en mi alma es tan beso que pudo ser ¡Marico! ¡Va, vende!